Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, canal de WoloHD Y bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de FIFA 15 Ultimate Team Hoy os traigo un vídeo de jugadores para tradear El otro día hicimos un streaming, yo, Rem y mi amigo Rodri, ¿vale? Para, bueno, ayudar al tradeo, tradear un poquito y enseñar un par de métodos de tradeo Tuvo muchísimo éxito, vi que al canal les va bien cosas de tradeo Ya que a vosotros os gusta y a mi no me importa compartir tanto mis métodos como mis truquitos, consejos Jugadores que podáis tradear con ellos Y eso es lo que os traigo, ¿no? Jugadores que podáis tradear O sea, jugadores que podéis usar para vuestros tradeos en cualquier tradeo, ¿vale? Muchos me preguntáis por decir, Wolo, ¿pero tú con qué estás tradeando? Yo digo, ¿con qué jugadores? No, yo digo, jugadores y vosotros me decís, ¿pero con qué jugadores tradeas, Wolo? Y a veces como que me da un poco de reparo decirlo por decir, joder, es que si lo digo a lo mejor lo usan ellos Y me joden a mí el tradeo Pero como que me da igual, como que me veo recompensado con me gustas en los vídeos Comentarios de muchas gracias, Wolo, gracias a ti he aprendido un montón de cosas Pues eso sin ninguna duda, cosas que me encantan Así que ya no os voy a... ya estoy yéndome por las ramas Así que vamos a hablar directamente ya de los jugadores Primer jugador del cual vamos a hablar, Edin Dzeko Este delantero centro de Bosniger, si no me equivoco Sí, bueno, lo veis, lo encontramos por 2.400 monedas Un jugador que la gente al principio lo va a usar Un jugador con mucha media, con unas buenas estadísticas Y un precio tampoco muy inflado Así que yo creo que va a ser un jugador que se va a usar Por eso lo pongo en la lista Segundo jugador, Didier Drogba Delantero centro de Costa, Barcelona del Chelsea Una leyenda del Chelsea que vuelve al club de su vida Y bueno, como veis, 2.600 monedas Un precio tampoco excesivamente caro Los jugadores no pasan de las 5.000 monedas Creo que ninguno, así que son jugadores que yo creo que todos podéis acceder Tercer jugador, Moussa Dembélé, medio centro Belga, creo que juegan en el Tottenham Sí, 3.100 monedas, ¿vale? No es excesivamente caro Y tiene estadísticas muy globales y muy buenas Cuarto jugador, Antonio Valencia Para todos los que seáis ecuatorianos Pues un saludo porque este jugador Para vosotros es como un dios, ¿no? 1.400 monedas, buen jugador Y que tiene estadísticas muy buenas No tiene mucho ritmo como otros años 85 de ritmo Aunque para la FIFA es el jugador más rápido Así que no sé por qué le ponen este ritmo Próximo jugador, Aaron Lennon La bestia, una leyenda Una leyenda Es un jugador que corre muchísimo Que siempre corrió muchísimo Y no le bajan el ritmo El tiro cada vez se lo bajan más Cada vez es peor Pero bueno, me parece un buen jugador Y que creo que para tragar funciona muy bien Próximo jugador, Rap, Delta, Rap No, este, está Vuelve, vuelve a la Premier Y ya como nunca Otra vez de medio centro ofensivo Y con 5 de skills Buen jugador, buen jugador Que tampoco está muy inflado el precio Así que es verdad que casi todos los jugadores Tienen el mismo precio No sé por qué Pero yo Con todos los jugadores que he traído Pues tienen este precio Y creo que Todos podéis acceder a ellos Próximo jugador Medio centro de defensivo brasileño Sandro Le acaba de fichar el QPR Y es un jugador muy, muy usado Al principio Lo juego siempre por todos Fuerte Que defiende muy bien Y yo creo que Para tradear funciona genial Lo puedes comprar por 1200 Y vender por 1400, 1500 Muy, muy bueno Próximo jugador Cabela Este jugador Tuvo la suerte de encontrarlo A 2000 monedas Y venderlo a 2500 un día Lo compra ya a 2000 monedas Y bueno, ha subido el precio un poco Pero bueno Creo que es un jugador Que se merece esa subida Ya que es un jugadorazo Ya veis las estadísticas Así que para tradear Pues podéis sacar unas 400 monedas de beneficio Si buscas bien Pues el jugador Ashley Young Una bestia En FIFA 14 A mi me encantaba Lo traje en mi primer equipo De Xbox One La han metido una bajada Pero sigue siendo un jugador Y por 2000 y pico monedas No más de 2500 Hasta 2400 monedas Lo puedes encontrar Y en compra ya Así que buscarlo un poquito más barato Porque va a ser genial Pues el jugador Ejimakidi Una leyenda irlandesa El FIFA El que siempre tiene 5 de skills Este año ya se le da directamente En el Everton El año pasado lo traspasaron Y a mediado de FIFA Pues salió 2300 monedas No creo que cueste mucho Comprarlo por 200-300 monedas Más barato Yo he probado con él Y todos los que Todos los que tenéis en esta lista Los he probado Así que Algunos mejor Otros peor Pero sí que es verdad Que todos funcionan bien Otro jugador Hatem Ben Arfa El mítico 5 skill player Como se diga Me he rayado Y bueno Nuevo fechaje del Hull City Han bajado el ritmo El tiro sigue igual Pero el regate ese es genial Próximo jugador Daniel Welbeck Nuevo fichaje del Arsenal Para muchos un paquete Para mí Un jugador decente Pero que tampoco es nada Del otro mundo 2000 monedas Eso era no brillante Así que este jugador Va a acabar bajando A las 1000 monedas 800 monedas en las próximas semanas Muy barato Muy bueno Que creo que todos podéis Acceder a él Y sacar un buen profit Con él Próximo jugador La joven promesa Del Arsenal Que bueno La joven promesa Lleva siendo los años Y este es Oxley Chamberlain Le han subido el tiro Le han subido el paseo 72 de física 89 de ritmo Un jugador que voy a tener Muy en cuenta yo Para mis equipos de Premier Y que es muy muy bueno Próximo jugador Vamos ahora sí Al grande Darknautovic Este Esta máquina Esta máquina En el Ibrahimovic De oro Para la FIFA 13 Era Dios Pero ahora Lo han puesto de medio derecho Pero todo y eso Sigue siendo un jugador Muy muy bueno Y que Por 1300 monedas Lo puedes encontrar Y que puedes Comprarlo por 1000 o 1100 monedas Y venderlo a ese precio Y sacarte un buen profit Pues es un jugador Eduardo Vargas Jugador que el año pasado Estuvo en el Valencia Le ha fichado el Cooper Vaya buenos fichajes Se ha hecho El Queen's Bar Rangers Y la verdad Es un jugador Que puedes encontrar En un precio bastante bueno Como 2600 o 2700 monedas Pero Sinceramente Yo creo Que le puedes bajar El precio Que te lo vas a encontrar Bien Creo que es un jugador Harvey Es un jugador Que solo tiene el mismo Pero que Se vende muy bien No se porque Yo por ejemplo Lo suelo comprar a 1000 Este es un jugador Con el que ya he traído más 1100 monedas Los puedo comprar Por 850 Que los acabo vendiendo Siempre a 1100 1200 No se porque Pero siempre me funciona bien Este hombre Y trae muy bien Con él últimamente Y si que es verdad Que los últimos Trades que he usado En la web Han sido con él Otro jugador Lero y Fer Es también De centro ofensivo No De centro Medio centro Normal Del Queen Pan Rangers Como veis Aquí hay un montón De jugadores Del Queen Pan Rangers Y ex jugadores También Y no se Buena pinta Tiene 3000 monedas Un poquito más Que todo lo normal Comparado con los otros Pero creo que se puede sacar Un buen profit Aunque siempre tenéis que sacar Un poquito más de profit Pues a 5% Y último jugador Por hoy Nedu Onuoha Una bestia Un gran jugador Y que tiene una pintaza Impresionante 3000 monedas Precio muy muy bueno Que creo que Podéis sacar un profit Genial Con cada uno De estos jugadores Incluso este Próximo jugador Luke Show Si Luke Show Todos conocemos a Luke Show Madre mía Madre mía Luke Show Le han pegado Una subida buena Pero A mi No me llama nada la atención Sinceramente No lo creo que sea Un atleta izquierdo Genial Y por 1600 monedas Yo creo que no vale nada la pena Pero un jugador Pero un jugador que con él Se puede tradear Es muy popular Y tiene buena pinta Así que no Tampoco es para Desmerecerlo Y creo que puede ser Un buen jugador Si lo usas bien Próximo jugador Joel Campbell Mido derecho Costa Van Rickense Del Arsenal Una de las Bestias del mundial Que le llamo yo Y es un jugador Que le puede sacar Un gran profit Y que sin ninguna duda Uno de los mejores Mido derechos De la Barclays Premier League Genial Y bueno chicos Como veis Os he traído 20 jugadores Para tradear Que para mi Yo creo que es una cifra Bastante buena Y que bueno Yo creo que tenemos De todos los colores Es el primer video De muchos De tradeo Que voy a traer Estos días Voy a intentar traer Como unos Unas cuantas ligas Voy a traer La liga europea La serie A La Bundesliga Y a otras ligas O otras nacionalidades Como brasileños Y muchas más cosas De tradeo Pero tampoco Os esperéis Que este sea un canal 100% de tradeo Porque también Va a traer Muchas cosas En FIFA 15 De este canal Así que estar atentos Dejar vuestro like Dejar vuestro comentario Que siempre es importante Votar el video Compartirlo con vuestros amigos Para que más gente Pueda usar Mis métodos Mis jugadores Para tradear Mis consejos Compartir el video Como para que Todo el mundo Sepa Quien soy yo Y para que poco a poco Pues el canal vaya creciendo Y así creciendo más Pues mejor contenido Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el video Un saludo a todos Y ahora si que me despido Adios Sed felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!